Realmente seguimos, por supuesto, repudiando esta metodología que nos genera tantos inconvenientes, no solamente a lo que es la actividad comercial, a la actividad económica en general, sino también a todos los ciudadanos que, como hablamos la semana pasada o la otra cuando me llamaste, esto es un gran conglomerado que está todo integrado, donde hay gente que vive en Chipoleti, trabaja en Neuquén o en Canán de Zorro y trabaja en Neuquén, y viceversa, neuquinos que viven... A lo que están integrados, realmente se genera una serie de inconvenientes, hay sucursales de comercios esparcidos de Villa Regina hasta Plotier, sin distinguir el límite geográfico, así que realmente es terrible el prejuicio que causan. Yo digo realmente, Agustín, lo que reflexiono es que acá se habla mucho siempre de la grieta política entre un sector político y otro. Yo creo que la verdadera grieta está entre los que producimos, trabajamos, generamos empleo a diario, y aquellos que solamente lo único que hacen es estorbarnos, por acción o por omisión, ¿no? Así que realmente es indignante. No tenemos ninguna respuesta, así que lo que sí estamos haciendo en este momento, hemos sido convocados por otras instituciones, y por supuesto vamos a participar, para ver qué solución, qué es lo que se plantea, como es medio reciente, esto empezó hoy a la mañana, recién se está accionando, para ver qué otras medidas se pueden tomar por parte de quienes nos sentimos perjudicados, ¿no? Acá lo que hay que hacer es hacer cumplir la ley. Creo que la Constitución establece claramente el derecho a circular libremente, en este caso por una ruta nacional, y con más razón en una provincia como Neuquén, que está bastante aislada por los ríos, así que estratégicamente los puentes pasan a ser fundamentales. Entonces, yo creo que acá, sí, la realidad es que se debe actuar como para que se cumpla la ley, nada más, nada más que eso. Y mira, todas las cámaras empresarias han citado, gastronómicos, hoteleros, servicios petroleros, la construcción, la CIPAN, es decir, toda la expendedora de combustible, vamos a juntarnos para ver qué medidas se pueden tomar. Yo descarto lo del contrapiquete porque, ya te digo, no podemos utilizar los mismos métodos que estamos repudiantos, ¿no es cierto? Yo creo que sí, claramente, me parece que una vez por todas en este país tenemos que hacer cumplir la ley.